Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de pasar a mi video. No olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias. Y entremos en mi video. En su entrevista exclusiva, Keren Bursin. Dio a sus fans y lectores de revistas un adelanto de sus planes futuros. Insinuó detalles sobre su próximo proyecto y compartió ideas sobre su proceso creativo. Aunque no reveló detalles específicos, el actor expresó su emoción y entusiasmo por la nueva empresa. Prometiendo que no se parecería a nada que haya hecho antes. Los fans de Keren Bursin deben estar entusiasmados con su nuevo proyecto, que mostrará su talento y versatilidad en un papel nuevo y emocionante. Keren tiene una presencia magnética y un carisma natural que da vida a los personajes en la pantalla, dejando al público cautivado y ansioso por más. Mientras esperamos con impaciencia más detalles y anuncios de Keren Bursin, los fans y lectores de revistas están entusiasmados con su nuevo proyecto. Hay infinitas posibilidades para Keren. Mientras embarca en este nuevo y emocionante capítulo de su carrera, con rumores que van desde una nueva serie de televisión. hasta un papel protagónico en una película de gran éxito. Mientras tanto, los fans de Keren Bursin pueden consolarse, sabiendo que su actor favorito está trabajando duro para deslumbrar una vez más al público con su talento y encanto. La estrella de Keren sigue ascendiendo, dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento turca y capturando los corazones de los fans de todo el mundo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós.